ok viejito estamos en la pared de la cocina y esto se lo aprendí a mi compa no me acuerdo como se llama wey a ver si no lo mencionaba el viejo pero esto viejo nunca había pasado por mi cabeza en las paredes de la cocina no me acuerdo como se llama el viejo viejo y al viejo le corto tres pulgadas parece que en este jale nunca se acaba de aprender viejo nunca en la vida ahora tenemos 16 50 52 y los dos así ok esta pura manita esta pura manita nada que pistola tu mano para el mensaje flush ok esto es algo de presión es algo que aprendí muy bien viejo buenisimo vato ese vato wey lo sigo es mi camarada pincacuera como se llama wey no tiene muchos seguidores viejo oh shit tengo 50 años 50 años y nunca se me había puesto esta idea esta idea ya la mire antes esto es lo mejor si wey dale 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 mando enséñala enséñala si wey va a quebrar ahi esta taperro wey esta wey esta taperro porque hacemos esto porque esta queda no tiene donde no tiene brazos wey si wey tiene si wey no porque no lo sabias si wey chingan wey puro larga esto es algo muy bueno que yo este año ya aprendido viejo asira metelo metelo florenciano metelo en la pata ahi mira yes sir asira vamos por abajo un bloque se va a mover viejo gracias por el diamesto felicidades esto es algo muy bueno esto es algo muy bueno yo lo mire antes wey tanto tiempo que yo tengo viejo y nunca se me perdió la cabeza de hacer eso wey por eso en este jale nunca se termina de aprender y nada es fácil le vamos a meter un bloque abajo y lo vamos a clavar dos cabezas sirve mas que una wey 10 años haciendo estas paredes y nunca se me nunca se me había aprendido el fondo a pesar de las patas nunca wey hasta que viese ese vato wey y lo que yo se que sirve siempre me lo meto para aca ala ala